Pedro Luis Pedrosa, una persona, don Pedro Luis, buenas noches, en primer lugar, que sabe muy bien lo que es el chavismo bobelivariano, lo que es el comunismo en grado sumo y lo que supondría que el señor Pedro Sánchez y el señor Iglesias gobernarán conjuntamente en un país como España. Explíquele que lleva usted, desde yo que le conozco, lleva avisando a los españoles, diciéndoles que lo que ha pasado en Venezuela puede pasar perfectamente en España. Explíquesele a ustedes de nuevo a los españoles, a ver si reaccionan, y sobre todo a las derechas, porque están paralizadas con este pacto entre comunistas y socialistas. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Tú sabes que hay tres palabras que creo que tu señora y la mía odian todo el tiempo, y la esposa de cualquier hombre, que es cuando meten la pata y uno se los advirtió, y entonces uno le dice, te lo dije, y yo creo que esas tres palabras las odia cualquier señora. Bueno, pues lamentablemente tengo que decir a España, con la mayor sorna, y me disculpan, se los dije, porque lo vengo advirtiendo, lo escribo en Twitter, y tú preguntabas que por qué una persona como Pablo Iglesias, que no se atreve a pronunciar el nombre de España, quiere ser vicepresidente de España. Pues la respuesta es muy sencilla, Jesús Ángel, para destruirla. Porque yo escuché algunos fragmentos antes cuando intentaron hacer el contacto previo, y entonces decían, bueno, que un personaje como Pablo, que el chavismo bolivariano destruyó la clase media, destruyó la propiedad, y eso sería lo de menos, porque lo que destruye verdaderamente el chavismo bolivariano, el comunismo en definitiva, porque Bolívar, siendo protagonista de tu libro de grandes traidores a España, y en efecto, pero Bolívar es quien menos tiene que ver en esto. Esto es un régimen que se llama comunismo, es el régimen más fracasado del planeta, y además de destruir la propiedad y de destruir la clase media, destruye es la moral de las naciones. No es casualidad entonces, que detrás de la izquierda que representan tanto el señor Pedrito Kennedy, que se inventó un atentado para él mismo, como el señor Coleta, detrás de ellos viene el lobby LGBT, viene el aborto, viene la eutanasia, viene el islamismo, viene el multiculturalismo, viene la destrucción de la identidad española, no se equivocan aquellos que dicen que ese meñique que le metieron al Valle de los Caídos, eso no significa franco, eso lo que quieren es tumbar la cruz, que es el signo más poderoso, es lo que llevó a España a ser el imperio donde el sol no se ponía. Entonces, eso es lo que quiere destruir Pablo Iglesias, y bueno, Pablo Iglesias como vicepresidente, pero veremos después a qué ralea, a qué lúmpenes, palabra del propio Pablo Iglesias para referirse a los que son de menor ralea de lo que él se considera, colocan en otros ministerios, y empiezan a avivar no solo la destrucción moral de España, sino el desmembramiento del reino de España, porque van a seguir siendo laxos con Cataluña, van a avivar el separatismo vasco, ya metió el PNGA, el partido este nacionalista gallego, ya metió un diputado, que por cierto, me parece absurdo que la legislación española permita que funcionen partidos que atentan contra la soberanía y contra la integridad del territorio español, porque una cosa es tener un partido regional y otra cosa es tener un partido que busca separar a una región de quienes les están dando la potestad de participar en política. Yo creo que España tiene que hacer unas muy fuertes revisiones, coloqué en Twitter también, que la legislatura de Pedro Sánchez, en alianza con este deplorable individuo llamado Pablo Iglesias, va a ser tan nefasta, va a ser pero tan nefasta, que Dios quiera que esa legislatura no llegue a término, es decir, que no llegue a los cuatro años, que el español, que debe tomar conciencia de lo que ha sido el rol de España en la historia de la humanidad y levantarse a defender su patria, que le dé cese a esa legislatura por los mecanismos constitucionales y legales que de paso existen, antes de que esos señores terminen en cuatro años de entronizarse, porque de paso, y me disculpa si me extiendo, Jesús Ángel, van a contar, sobre texto de Europa, van a contar con el apoyo de toda la progresía de la Unión Europea para meter la cantidad de inmigrantes ilegales que le dé la gana, hacer perder la identidad cultural a España, generar unos problemas de déficit fiscal impresionantes, porque la izquierda que jamás ha producido un centavo de lo único que sabe vivir es del Estado, entonces va a incrementarse el gasto público, va a incrementarse el endeudamiento público, los autónomos y las pymes van a pagar más impuestos que nunca para mantener parásitos, y todo lo van a hacer bajo la excusa de que lo otro es primitivo, la Unión Europea nos apoya, y una cantidad de cosas que van a llevar a España en muy corto plazo. Cuidado, y estos son más rápidos que López Obrador, porque el experimento del chavismo en Venezuela ha llevado un proceso de años, López Obrador ya lo perfeccionó, y en apenas dos años ha implementado una serie de medidas, cuidado, y estos ya tienen el know-how más avanzado, y logran imponer una cantidad de cosas en España en tiempo récord. Yo, que soy venezolano, tengo nacionalidad española, porque soy hijo de españoles, de gallegos, me daría muchísimo dolor ver la tierra de mis padres, y que es mía en buena manera también, sucumbir ante esta ideología tan nefasta, y ante estos personajes, y con esto termino, de quienes no se puede esperar nada, porque si tú ves las intervenciones de ellos en el tiempo, lo único que has visto es un edulcoramiento, pero su naturaleza, la naturaleza de estos personajes, es destructiva, es nociva. Pablo Iglesias dijo que azotaría a una mujer, creo que a una exdiputada del PP, hasta que echara sangre, que después de una reunión iban a salir a golpear a unos cuantos fachas, y esto también con la complicidad de Jesús Ángel, y los eximo a ustedes de esta responsabilidad, de unos medios de comunicación, que son grandes chiringuitos del Estado español, que de comunicación no tienen nada, que son agentes de propaganda, la señora esta Ángel Barceló, la mujer esta del espejo público Susana Griso, el otro señor que está sentado en la sexta, todos agentes de propaganda de la progresía más nefasta que existe en el planeta. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte saludo, y esperemos que algún día, cuando le llamemos, su país esté libre del totalitarismo más salvaje y asesino, que representa Maduro y los chavistas. Gracias Jesús Ángel, feliz noche para todos, y un gran abrazo a los contretulios. Un abrazo. Amigos, lo han escuchado, lo han escuchado, es que estamos ante un alerta.